¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya! Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera larga, una escalera larga y otra chiquita. Ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Música Ay que pena yo tengo, ay que pena yo tengo de corazón, que se acabe la bamba, que se acabe la bamba, venga gente o es el sol. Ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Suscríbete al canal!